Hola amigos de Integración Joven, soy Fabiola Aguilar Galvis, directora del programa de microbiología industrial. Quiero hablarles del programa de microbiología industrial. Este programa se encarga de estudiar los microorganismos. Estos microorganismos los encontramos en el suelo, en el agua y en el aire y los utilizamos los microbiólogos para obtener productos y servicios al servicio de la humanidad. Este programa le permite como profesional ejercer en diferentes sectores, en la industria de alimentos, en la industria agropecuaria, en la parte ambiental, en biocombustibles, energía, en fin, le permite muchas posibilidades para desempeñarse en el laboratorio y fuera del laboratorio. También en la capacitación y asesorías a todas las empresas relacionadas con la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad. La ventaja que tiene el estudiar y ser profesional de microbiología industrial de la UREZ es que le permite ejercer cargos en diferentes áreas del conocimiento, bien sea en la parte agroindustrial, ambiental, en la industria de alimentos, en la parte pecuaria, le permite realizar actividades ya sea desde el laboratorio, conociendo los microorganismos, aprovechándolos para obtener diferentes productos o servicios al servicio del hombre o en la parte de gestión de la calidad, en producción y en todas las actividades que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. A través de los microorganismos utilizar sus ventajas, sus capacidades, sus actividades para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Bueno, doctora, ¿y cuáles son las aptitudes y las cualidades que debe tener una persona que esté considerando estudiar una carrera como microbiología? Para los jóvenes que estén pensando en la selección de su futuro profesional, aquel que le guste el área de la biología, que le encante la investigación, que le guste buscar nuevos conocimientos, los invito a que revisen la microbiología industrial. Le va a dar muchas opciones para poder realizar las actividades que quiera realizar en la parte de investigación, en nuevos conocimientos, en innovación. ¿Y qué hay, qué incentivos hay aquí en Colombia para uno proponerse, llegar a ser un investigador que logre encontrar de pronto, no sé, alguna teoría innovadora o algo que pueda aportar al desarrollo? Los incentivos vienen desde la satisfacción personal, poder buscar nuevas alternativas en la biodiversidad que nosotros tenemos de los microorganismos en cualquier ambiente para poder desarrollar actividades o funciones de los microorganismos al servicio del hombre. Entonces el primer estímulo es la satisfacción personal, poder reconocer nuestros microorganismos que tienen un potencial y ya en cada entidad o todas las entidades que fomentan la investigación, pues le permite darse reconocimiento de qué estamos haciendo para mejorar nuestro sector productivo, nuestro sector externo y al interior nuestra investigación. Entonces viene desde esa base de poder nosotros querer buscar, querer hacer, querer utilizar nuestros microorganismos, nuestra biodiversidad para ir escalando en estos procesos de investigación, desde una investigación básica a utilizar las tecnologías modernas de nanotecnología, biotecnología, procesos y poder aprovechar estos microorganismos. ¿Y a nivel internacional se podría decir que Colombia está marchando por los estándares que hay en el mundo? Sí, lo que estamos nosotros estudiando y analizando es lo que se hace en el mundo, entonces estamos buscando los microorganismos en nuestros propios ambientes, en el suelo, en el agua, en el aire, identificándolos, caracterizándolos y reconociendo en esos genes, en ese material genético, qué es lo que pueden hacer para poderlos aprovechar. Y lo que aprenda un estudiante en el programa de microbiología industrial del Laudez lo puede proyectar y lo puede realizar en cualquier parte del mundo. Es decir, que la microbiología es universal, los conocimientos básicos los puede obtener aquí en Laudez y se puede aplicar en otra área. Y es una evidencia que tenemos agresados a nivel regional, nacional e internacional y están trabajando con microorganismos, con la microbiología. Es decir, esto está dentro de la internacionalización. El conocimiento de los microorganismos y las tecnologías que utilizamos para estudiarlos es a nivel internacional. Muy bien. Y hablemos un poco de los horarios, doctora Fabiola Aguilar. ¿Cómo están distribuidos los horarios en los diferentes semestres de la carrera y de pronto algunas personas que estén considerando estudiar de noche o no dar en uso? Bueno, la carrera es una carrera de jornada diurna. Los horarios en primer semestre los asignamos nosotros. De ahí en adelante el estudiante matricula de acuerdo a su interés, sus necesidades con una orientación que le da el programa. Esto en los ocho semestres que son los primeros cuatro ciclos básicos, los siguientes el ciclo profesional y luego vienen las prácticas. Ahí tiene una ventaja los estudiantes es que la universidad hace los convenios con diferentes entidades, empresas, centros de investigación, asigna a los estudiantes, los envía y allá en ese caso el horario es ajustado a la empresa. Puede ser en la mañana, todo el día, en la noche, de acuerdo al desarrollo que se realiza en la empresa o entidad, centro de investigación, donde esté. Lo pueden hacer aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la zona metropolitana, a nivel nacional e internacional. Hemos tenido estudiantes que han hecho las prácticas fuera del país. Entonces hay mucha flexibilidad en esta universidad. Claro doctora, muy bien. ¿Y cuál sería ese mensaje que se le invitaría pues para invitar a todos los amigos de motivación para que investiguen un poco más y consulten sobre la carrera de microbiología aquí en la Universidad de Santander? Bueno, primero es que a los jóvenes que están buscando, los futuros profesionales que se atrevan a buscar estas carreras profesionales novedosas, de futuro, con potencial en el desarrollo biotecnológico, que entren a la página de la UDES, entren al programa y van a tener un conocimiento más detallado de quiénes somos, a dónde vamos, los reconocimientos y el impacto que hemos tenido ya a nivel exterior en la región y a nivel nacional, los grupos de investigación que tenemos, los semilleros de investigación, cómo los estudiantes se integran a este trabajo que es de estudiantes y docentes para su formación profesional. Entonces en la página de la UDES, www.udes.edu.co, entran a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y ahí encuentran el programa de microbiología. Les va a dar una información general y también encuentran un video institucional. En este video van a encontrar nuestros laboratorios, algunos de los estudiantes e incluso egresados y ellos le van a dar una ilustración de qué es el programa, una ilustración muy sencilla de por qué estudiar microbiología, cuáles son las tendencias y dónde pueden desempeñarse los microbiólogos. ¿O sea que un microbiólogo puede ser, por ejemplo, un emprendedor y formar empresas también, prestar servicios de investigación? Claro, el programa y la universidad quiere además de formar profesionales que tengan la capacidad de poder integrarse a las empresas o al sector productivo como empleados o que sean generadores de su propia empresa. Para esa parte tenemos un curso que los orienta a cómo hacer un plan de negocios y conocer un poco más de aquello que es la neta ciencia de conocer el microorganismo es cómo conociendo los microorganismos puedo crear mi empresa relacionada con los bioinsumos. Es decir, que la microbiología tiene muchas alternativas. Puedo trabajar al interior de una empresa, de una entidad, puedo ser independiente, puedo trabajar en el área ambiental, industrial, agrícola, en la parte de alimentos, consultor, asesoría, en la parte de gestión de la calidad, ya sea alimentos, en la parte ambiental. Es decir, tiene muchas áreas. Quien le encanta la investigación puede dedicarse a la investigación y quien le guste trabajar al interior de un laboratorio lo puede hacer. Y en el sector empresarial, fuera, en el proceso también se puede desempeñar. Es decir, hay muchas alternativas y para todos los gustos en el área de la microbiología y de las ciencias. Sí, son como niveles de énfasis o de especialización que ya cada uno le puede ir dando al final de la carrera. Sí, al final todos van a ver la parte de microbiología ambiental, microbiología industrial, microbiología veterinaria, microbiología de alimentos, bioprocesos. Esas son las bases que les damos para que se puedan desempeñar en esos campos. Si el estudiante quiere especializarse, también lo puede hacer. Estas son áreas de conocimiento donde ellos pueden hacer una especialización posteriormente. Incluso la gama está más abierta. En esta zona donde tenemos necesidades en la parte agrícola, en fitoprotección, mejoramiento de suelos, todas estas áreas son ya de especialización, biología molecular, bioremediación, en la parte de alimentos, fermentaciones, bioprocesos. Hay muchísimas alternativas. Una vez adquieran estos conocimientos y formación básica del perfil profesional del microbiólogo de la UDES, pueden ampliarse. Eso ya sería como aplicado a la industria, ¿cierto? A la agroindustria. A todas las industrias. Claro. Pero entonces, cuando hablamos del cambio climático y el tema del calentamiento global, entonces también hay un... Sí, claro. Desde la microbiología, los microorganismos son la base de muchos procesos. En cambio climático y sostenibilidad, ¿qué está pasando? El uso y el abuso del hombre de los recursos ha permitido que sucedan estos cambios, estas alteraciones del ambiente. Con los microorganismos podemos apoyar la sostenibilidad. Todos los residuos orgánicos que se generan a través de microorganismos son convertidos en abonos. Es decir, se reintegra. Las aguas residuales, las aguas sucias, las aguas que salen de las industrias o de las aguas domésticas, son tratadas con microorganismos. Estos microorganismos lo que hacen es degradar o comerse ese material orgánico y sale un agua que se puede reutilizar. Entonces, toda esta actividad es apoyar a esa sostenibilidad del ambiente. Muchas tareas después del ambiente. Que alguien hace que estudian todo esto, no estudiaslo, o sea, por un incentivo económico, sino también le aporta algo a la humanidad, al planeta, a los seres vivos. Todo lo que hacemos desde la microbiología es apoyando a la sostenibilidad, a la calidad de vida, al hombre. En la parte de alimentos nosotros podemos obtener nuevos y mejores alimentos. Todas las fermentaciones son a base de microorganismos. Los microorganismos, hay unos que tienen un componente nutricional especial que favorece la protección del cuerpo humano a enfermedades, también es a base de microorganismos. Entonces, esto es mejoramiento de calidad de vida, sostenibilidad ambiental y quienes sean amigos, defensores del ambiente. Porque ahora todo el mundo anda preocupado de qué es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones y pues todos queremos dejarle a las próximas generaciones un ambiente sano, un ambiente que lo vamos a recuperar y pues estudiar esa carrera es algo que ayuda a ese propósito de una gran manera. Sí, ahorita han escuchado muchísimo de los biocombustibles. Esto es un área de la microbiología. Nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios con otras profesiones. Biocombustible entonces, ¿quién lo origina? Es una materia prima que la utiliza un microorganismo y la convierte en un alcohol. Entonces, nosotros estamos en todas las áreas apoyando a estos procesos. De esta forma contribuimos al ambiente, mejoramos la economía también, se reducen costos y nos beneficiamos todos. Muy bien, doctora Fabiola Aguilar, muchas gracias por acompañarnos aquí en una emisión más de Integración Joven y esperamos que nos acompañe muy pronto nuevamente. Bueno, gracias a todos y los espero, los invito a que conozcan el programa, entren a la página o nos llamen al teléfono 651-6500 extensión 148. Con gusto les damos mayor información acerca de nuestro programa, cómo hacer el ingreso, qué deben hacer y aquí los esperamos. Muchísimas gracias.